Hoy en BBQ Marilena, ¿qué hace este hombre en la casa? Nos casamos. ¿Cómo? Me dices que te está doliendo el pecho. Sí, algunas veces más que otras y generalmente está localizado por esta zona. Las malas noticias no vienen solas. No sé qué le habrás hecho a esa muchachita, pero a partir de ahora estás prohibido de participar en cualquier pista del país. Prepárate para más en... Gustavo, es serio. BBQ. Empezando a vivir. Hoy, 8 y 30 de la noche, en América.